A la redacción de Enlaces Noticias llegan desde el municipio de San Pablo en el sur de Bolívar estas imágenes de la quema de dos motocicletas al parecer por parte de una facción subversiva en esa zona del país que habría decretado allí paro armado. A raíz de lo sucedido hay temor entre los pobladores de esta región del Magdalena Medio por temor a represalias dado que la comunidad continúa con sus labores cotidianas.